Soy Lucero Álvarez, activista social y mujer emprendedora. Verdaderamente me preocupa la imagen de nuestro municipio. Por eso, el tema de bacheo y de alumbrado público tienen que convertirse en un trabajo cotidiano del día a día, como el barrer y trapear a diario la presidencia municipal. Es por eso que me uno a este equipo, porque Yuriel es un buen gestor y también está comprometido con su gente. Este 18 de octubre voy con Yuriel Monroy para presidente municipal. Yuriel Monroy